En nuestro caso, los actos de terror y la besanía de Sandero Luminoso y el MRTA, así como la represión de la Fuerza Armada, produjeron la muerte de cerca de 70.000 peruanos y arrasaron la organización de la sociedad, tal como lo da cuenta el informe de la Comisión de la Verdad. Preparando el terreno para la formación del infame régimen montesinista que contó con un significativo apoyo popular por su éxito en develar dichos movimientos, motivo por el cual sigue imprimiendo su sello en la vida política a pesar de la sentencia que pesa sobre el delincuente Fujimori. Pero si el uso de la violencia para transformar el orden social se reveló contraproducente, porque generaba una profunda reacción política y social en contra por parte de amplios y diversos sectores sociales, nos confrontamos con el hecho que los movimientos revolucionarios, supuestamente destinados a llevar a cabo la lucha final contra la injusticia, invariablemente desembocaron en regímenes autoritarios, sino totalitarios, en los que el exterminio, la prisión y en el mejor de los casos, el exilio de los que se resisten a aceptar y acatar las órdenes del jefe y del partido, organizadores de las nuevas formas de la dominación política. A su vez, enfrentamos dolorosamente el hecho de que a pesar de las múltiples y reiteradas evidencias sobre la naturaleza de dichos regímenes intelectuales se prestaban para proclamar ostentosamente la realización de la utopía socialista y la creación del hombre nuevo, probablemente de ahí mi animadversión a cualquier utopía. La creación del hombre nuevo, por lo que no tenían ni tienen ahora reparos en defender los crímenes más perversos, aduciendo que las acusaciones que se hacen a la revolución no son sino calumnias que difunden sus enemigos, mientras que los más cínicos, especie que dicho tipo de régimen contribuye a reproducir, reconocen que el terror es necesario para abatir al contrario y que en todo caso los excesos son productos de inevitables accidentes históricos, al tiempo que echan en cara a los críticos de ser agentes del imperio y representar el decadente liberalismo propio de la pequeña burguesía intelectual. En esta encrucijada, en que el rechazo a la violencia de los grupos vanguardistas y el autoritarismo del socialismo real y no del imaginario parecían paralizar los proyectos de transformación del odioso orden social dominante, la defensa de los derechos humanos y la lucha por la democracia creó una novedosa alternativa a la que se suman hoy izquierdistas y liberales para resolver a través de canales institucionales los clásicos males del Perú y de América Latina. Sin embargo, dicha alternativa no logra arraigarse en la sociedad porque este planteamiento liberal tiene que enfrentar las críticas de todos aquellos que postulan tener el monopolio de la verdad de cualquier signo y consideran enemigos a los que no comulgan con sus principios, intereses e identidades particulares, como es el caso de los conversos al neoliberalismo. Como advierte Lindhant, el primer paso para la formulación de la democracia fue la invención de los derechos humanos al valorar la autonomía individual y la empatía con los otros, procurando así conjugar los intereses del individuo y de la colectividad. En tal sentido, las nuevas fuerzas sociales que persiguen arraigar los derechos humanos deberán resolver el clásico divorcio entre el mercado y la democracia que ha existido entre nosotros en el Perú y América Latina, asegurando la formación de estados fuertes e independientes de los intereses privados para lograr el desarrollo simultáneo de una economía de mercado y una sociedad libre y justa. Como dice Héctor Aguilar Camín, un dilema del liberalismo es cómo contener el Estado frente a la libertad de los ciudadanos y cómo fortalecerlo para que garantice el piso común de derechos en que esas libertades descansan. El Estado liberal debe ser suficientemente fuerte para obligar a todos a cumplir con la ley y suficientemente débil para no interferir en la libertad de nadie. Esto supone la existencia de una permanente e inevitable tensión y transacción en el ámbito democrático entre el Estado, la sociedad y el mercado, puesto que, como hemos dicho repetidas veces, la democracia no es la justicia social, pero es el único espacio para lograrla y para lo cual debemos estar atentos para renovarla y ampliarla permanentemente. En circunstancias que, una vez más, la democracia en el Perú se enfrenta a serios peligros, espero, señor Rector de la Pontificia Universidad Católica, que esta Casa de Estudios siga participando en los esfuerzos para afianzar dicho régimen, de manera que un día podamos decir con Vasily Grossman qué poder y claridad tiene hoy la palabra libre y desinhibida, la palabra que se pronuncia a pesar de todos los temores. Muchas gracias. Aplausos.